PSG aprieta a Xavi Simons, Chelsea campeón, tremenda paliza al Bayern y Barça tiene acuerdo con... ¡Gampeteros! Arrancamos con Gaminotas, que hoy les tenemos todos los partidos del día. Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid y más. Pero antes, las noticias. Y déjame contarte que Xavi Simons está siendo consentido en el PSG. El equipo le está dando titularidad para convencerlo de renovar. El club lo quiere firme y le promete la siguiente temporada más y más oportunidades. ¿Lo convencerán de quedarse? En otras noticias, hay problemas con la renovación de Vinicius. Y es que el brasileño se ha convertido en uno de los líderes del cuadro blanco en la cancha. Su madurez ha demostrado y su talento se ha acrecentado. Por lo que el Madrid quiere darle una ampliación de contrato, pero Vini la puso en stand-by. Pero no se preocupen, gambeteros. No es porque Vini se quiera ir ni nada por el estilo. Sino que de acuerdo al Dier Sport, el entorno del brasileño quiere esperar para ver qué sucede con Kylen Mbappé y su llegada al Madrid. Porque si Mbappé llega, estará por encima de la escala salarial. Así que si ese es el caso, Vinicius demandaría en su renovación algo más de lo que se le ofrece. Y si no llega, pues también podría pedir un aumento debido a que él sería quien carga con la estrella del equipo. Esta espera es solo estratégica y es una apuesta a la que Vini solo puede ganar. Es hora de cambiar de tema, ya que el diario Sport asegura que el Barcelona tiene una opción clara para reforzarse este verano y no solo eso, sino que ya tendrá un principio de acuerdo para que este fichaje llegue a partir del 30 de junio. Todos los caminos de César Espilicueta parecen conducir al Camp Nou. El defensa español es fundamental en el tema de la renovación completa de la defensa que quiere Xavi. El capitán Blue también vería con buenos ojos caer en Barcelona sin coste de traspaso, pues en verano llegaría como agente libre y a sus 32 años podría firmar entre dos o tres temporadas vestido de rograna. ¿Les gustaría verlo en la saga culé? En la Premier League también suenan un par de salidas bastante sensibles para el Manchester United. La primera es la de Edinson Cavani, quien de acuerdo a Fabrizio Romano ya le habrá comunicado al equipo de los Diablos que no continuarán el club en la siguiente temporada. Según el reporte del especialista, el plan de Cavani es jugar la liga a la próxima campaña. Y claro, uno de los interesados es el Barcelona, aunque solo si llega con un suelo austero y llegaría para dar brillo a la nueva delantera del equipo. Aunque claro, también el Atlético de Madrid suena en esa lista. La otra salida es la de Cristiano Ronaldo, pues según el diario The Sun, Jorge Méndez está en prácticas secretas con la alta jerarquía del Trafford sobre la poca certeza de la identidad del nuevo DT y cómo esto puede afectar a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, The Sun lo que reveló una dura confesión de Cristiano Ronaldo. Según este medio, la leyenda del United ya comenzó a sentir la edad. El portugués habría dicho a sus amigos más cercanos y compañeros que ya le pesa la Premier. La leyenda de Portugal nunca admitiría públicamente que las exigencias de la máxima categoría inglesa se están volviendo demasiado. Incluso para un fanático del fitness como él, Ronaldo puede tratar de acortar y abandonar su regreso planeado de dos años en el United. Según este medio, el sistema de Ragnick le habría pegado a Crist y esto lo tendría frustrado, así que continúa el rotativo. Ronaldo también reconoce que tiene que trabajar más duro que nunca para mantenerse en la forma requerida para jugar al más alto nivel. Especialmente en el sistema favorecido por el jefe interino Ragnick, a quien le gusta que los jugadores presionen alto y duro. Aún así, esto es lo que plantea el rotativo, pero no tenemos otra fuente para garantizar que Crist haya dicho eso a sus amigos. Pero de ser cierto, significa que a CR7 ya le está pegando la edad. El tiempo no perdona a nadie. Arranquemos con los partidos. El Manchester United sufrió contra el Southampton en la jornada 25 de la Premier, lo que muestra que el equipo aún no se encuentra. El partido terminó uno por uno con gol de Jadon Sancho cerca de los 30 minutos, pero para el 48, el rival metió el igualador que dejó el marcador en empate el resto del duelo. Al Bayern Múnich le dieron un palizón. Así como lo escuchan, parece imposible. Parece difícil pensar que el que domina la Bundesliga terminara siendo golpeado por el BFL Böckham. Desde que arrancó el partido, Christopher Andréa Jay anotó al 14. Jürgen Locadía anotó al 38. Gamboa al 40. Y Gerrit Hothman al 44. El Bayern no pudo ni con el doblete de Lewandowski. Los bávaros perdieron. Balde de agua fría para el campeón alemán. El Real Madrid no pudo anotar ni rescatar los tres puntos contra el Villarreal, mientras que el Napoli empató uno a uno con el Internacional en Milano. En la Premier League, el Manchester City goleó al Norwich con cuatro goles. Y el Chelsea, ¿qué podemos decir del Chelsea? Campeón del Mundial de Clubes. El partido del Chelsea se puso tenso. Romero Lukaku metió un zambombazo al 55. Pero Rafael Veiga del Palmeiras anotó de penal al 64. Aunque para el 117, otro penal cambió la historia. Kai Havertz anotó al 117 y le dio el campeonato. Chelsea es campeón mundial de clubes. Thomas Tuchel suma un nuevo trofeo para los azules. ¡Qué gran gestión está teniendo el germano! Por su parte, el Atlético de Madrid venció 4 por 3 al Getafe en un duelo importantísimo para el Cholo. Sumar puntos importantísimo para un equipo que estaba teniendo una mala racha. Una victoria mortal para el Atleti.